Me llamo Maite Mola, soy vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea y quisiera expresar en nombre de mi partido y en el mío propio el apoyo total e incondicional a la candidatura de Lula a la presidencia de Brasil. Desde luego la oligarquía brasileña no está nada contenta con que Lula sea el candidato más valorado y es por eso que se están inventando juicios farsa, acusaciones absurdas para impedir de alguna manera que Lula pueda presentarse a estas elecciones. Desde que han conseguido apartar del poder a Dilma han privatizado a Petrobras, han privatizado a Electrobras, están privatizando a la banca pública y han conseguido hacer apartar la reforma del mercado laboral con lo cual los trabajadores están sufriendo de una manera muy fuerte esta situación. Sin Lula las elecciones son un fraude. Lula es el que va a defender a la democracia. Por tanto, todo nuestro apoyo, ahí estamos compañeros, con vosotros.